Hola, ¿qué tal? ¿Habían escuchado alguna vez acerca de la cirugía ortognática? En este video te vamos a explicar todo lo que necesitas saber acerca del procedimiento. Desde pequeño, Rodrigo no entendía por qué su mandíbula estaba creciendo más de lo normal. Las burlas fueron algo común durante su crecimiento, además de que le era difícil hablar y comer. Ahora que cumplió 21 años, tomó la decisión de acudir con el especialista en ortodoncia para que le explicara a detalle el tratamiento necesario para su situación. La cirugía ortognática es una intervención quirúrgica que se encarga de corregir las maloclusiones para lograr el equilibrio entre todos los rasgos faciales. ¿Y qué es una maloclusión, doctora? Se refiere a cualquier contacto irregular entre los dientes superiores e inferiores, así como el desequilibrio entre el maxilar y la mandíbula. Lo normal es una clase 1, donde el maxilar y la mandíbula tienen una correcta relación. En la clase 2, el maxilar se ve muy por delante que la mandíbula. Puede ser porque el maxilar esté más grande de lo normal o la mandíbula sea más pequeña, o ambos. Y la clase 3, la mandíbula se encuentra delante del maxilar, ya sea porque el maxilar es más pequeño o la mandíbula es más grande, o ambos. Ah, ok. Entonces, ¿qué necesito para operarme y cuál sería el costo? Bueno, se necesitan algunos estudios de sangre, radiografías, tomografías, y el costo depende del tipo de cirugía, si es un maxilar, bimaxilar o triple, y oscila entre los $20,000 a los $40,000. Lo más importante es la ortodoncia prequirúrgica, en la que debemos reducir 80% de los problemas dentales para facilitar al cirujano la corrección esquelética. ¿Cuánto tiempo usará el brackets? Depende de tu caso y tu cooperación, porque hay una etapa prequirúrgica aproximada de 4 a 6 meses y una posquirúrgica de 6 a 12 meses. ¿En qué consiste la cirugía? El tipo de anestesia es general, por lo que tendrás que permanecer en el hospital un par de días, y la cirugía tiene una duración aproximada de 4 a 8 horas, y principalmente consiste en cambiar la posición del maxilar o la mandíbula para lograr una simetría entre ellos. Si solo es unimaxilar, solo se reposicionará o corregirá un solo hueso, ya sea maxilar o mandíbula. Si es bimaxilar, se intervienen ambos, y será triple si se interviene el mentón. ¿Y después de la cirugía qué pasa? Bueno, durante la cirugía se fijan tus maxilares, por lo que estarás de 2 a 4 semanas con la boca cerrada y dieta líquida. También tendrás medicación antibiótica y analgésica, y podrás reincorporarte a tu rutina en un tiempo aproximado de 20 a 30 días. Gracias. 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 Gracias.